¡Gracias por ver el video! La clasificación hacia la siguiente instancia. Una ocasión histórica, Mario. Yo te digo que en esta clase de partidos los puntos son importantísimos. No hay que aflojar en esta fase el grupo. De acá tenemos por delante dos equipos que lo van a dejar todo en la cancha. Ojalá tengamos un buen espectáculo. Acá está revelando la decisión del técnico para el partido de este día. Si no lo vemos mal, Marito, parece un convencional 4-5-1. No es convencional, es la realidad. No sé si va a defenderse o va a atacar más. Y esta es la formación del segundo equipo para el partido de hoy. No da señales de ser muy atrevido con este 4-4-2. Y sí, pero fíjate que los dos laterales de mediocampista que están pueden sumarse a los dos de arriba. ¡Gracias! 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 Todos preparados a amarrarse los cinturones. ¡Nos ponemos las pilas! ¡Gracias! ¿Nas más? ¡González! Con alta probabilidad de pegar un buen susto. ¡Avance este equipo! ¡Ven ahí en la recuperación! ¡Gracias! Ahí llega la ayuda Ojo que quizás lo vaya a molestar ¡Qué buena entrega! ¡El arquero que apenas se le acompaña con la mirada! Sí, se mostró seguro y tuvo suerte esta vez ¡Bien! ¡Avanza sin parar! Llevaba peligro esa jugada Pero queda en el recuerdo nada más Ha pitado el árbitro y atentos que puede venir una molestación Esto será lateral ¡Avanza firme con el balón! Venían armándose bien en el juego pero han perdido el balón Ahí lo tiene, el balón es suyo Ahí tiró libre después de esta falta Anderson Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien El árbitro que está diciendo que se pare el partido Habrá tiro libre Y esa infracción resulta en amarilla Tiro libre, flojo además que queda fácil en las manos del arquero Mueven la pelota tratando de encontrar una apertura Se la jugó en la salida y mirá que bien le fue Tiro de esquina justo al corazón del área Se cruza muy bien oportuno Que es córner, cosa del pasado Flores Pira por poco y no llega bien Al fin ahí lateral Sigue, no abandona el ataque Bueno, ese corte defensivo Maravillosa acción defensiva Ortiz Esta pelota de ellos Herrera Y por ahora sigue con la pelota Y ahí está Esa pelota que lleva de fin Y enhorabuena Fijate Fernando, este jugador Se parece muchísimo a vos Intenta hacer tantas cosas Que a veces no sabe todo Levanta la pelota Bueno, la verdad que la afición estaba ya un poquito calentita con el equipo Estaba haciendo las cosas bien Pero no sumaba Hoy por fin se les fue a dar Un señor que ha tenido la repetición de un tiro de esquina Genial Y fíjate que ahí Fernando Tenemos el final de esta jugada Cabezazo impresionante Entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos Ortiz Están llevando la pelota de un lado a otro Están mareando al rival Y le terminen cortando la jugada González Transporta el balón Se le ha escapado por muy poco la intención Era buena Fijate que ese gol le hubiera dado un poco más de tranquilidad Pero siguen ganando igual Flores Y ahí le queda la pelota Y sigue el peligro Gigantica Atajada Y ahí se viene el tiro de esquina A la caldera Ha sacado bien el peligro Ahí va el jugador intentando crear La pelota sigue con vida Gran atajada No aprovechan la oportunidad Y ahora Isaac Lerco Ahí nos están contando que le suman 2 minutos de tiempo adicional Muy buena intervención Y ahí le llega la ayuda Se le fue nomás Final del primer acto en este estadio ¡Suscríbete! 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 Todo en orden, señor árbitro Cuando usted quiera Podemos comenzar Desde el segundo tiempo Ahí va Habilitado para definir Gran y Liga Y ahí está ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Los Pizarro está igualada! Vamos a ver otra vez Este balón Que mete en profundidad Para Empezar a definir La verdad que hay que tener Salve fría Porque la verdad que tuvieron Una paciencia Espectacular Para romper Ese aparato defensivo Y conseguir el gol Herrera ¡Maravillosa reacción! ¡Acá se puede venir algo bueno! A ver si acá se pone Adelante ¡Lluve el córner Al centro del área! No pudo despejar La pelota Y esto puede terminar mal Por ahora Y se termina todo Ahí parece Que tiene una gran oportunidad ¡Es! Así se estapan los intros Romero Muy fuerte Abajo Esto debería ser tarjeta Esto ya se veía Venir Marito Una tarjeta amarilla Que antes había quedado Nada más en advertencia Mirá que le habían dado Positividades De no sacarle de tarjeta Pero tanto insistió Que al final Se la ganó Navas Ortiz ¡Ahí se viene lo va a tener! Pero la estrategia defensiva Neutraliza el ataque Romero Rodríguez Anderson Navas Cómo se van juntando Con la pelota Tocando de un lado a otro Es que lo mueven Es un rondo maravilloso ¡Aquí con este lo ganan! Suben una nueva Atrapada más En las estadísticas Ojo que se vienen cambios En los dos equipos Levanta la pelota Esto aún puede terminar En gol Atentos Tapa muy bien El disparo Pita la falta Pero ¿Sacará tarjeta? Bien ahí Para meterse en el trayecto Le quedan 20 minutos El partido Era buena la intención Pero les cortan el balón Rivas Sigue el empate En esto que es un ejercicio De paciencia Tratando el espacio correcto Estas oportunidades Que no se... Pueden fallar A ver decime Falando algo ¿Cómo puede fallar Esa oportunidad? Ha llegado La hora De los cambios Ya entramos En el último cuarto De hora De partido No paran de construir Frente al área del rival Esto es para ganar Esto es para ganarlo Remate Ha estado maravillosa La respuesta De los tiros Inminente en el peligro Espectacular Ahí va a meter el corner ¿Qué pasó? Un calcetirazo le pegó Esta puede ser la jugada Del triunfo Se queda con la pelota No habrá tiempo Para nada más Después de este tiro De esquina Si lo meten Lo ganan Al corner Al área ¡Gol! Nadie lo esperaba Está cayendo El gol Que hace soñar A la defusión Con la victoria Y ya casi En el final del partido Este gol Le ha levantado Los bandidos No solamente Al equipo Sino también A los aficionados Ahí tenemos La repetición Para Que nos deleitemos Con este centro Y el segundo alto Es el cabezón Sanzo que mete Para que Toda la gente Se alegre De este gol Ahora A defender Este resultado Después del gol Lo que queda De partido Es poco y nada Interesante la pelota Buscando espacios Están para tratar De conseguir la igualada Ocasión del empate Aguanta bien el remate Pero sigue En toda la pelota Ya no hay nada Acá No pasa nada A otra cosa La presión Del equipo Es insistente Pero señores La puerta De Alcalá Se ha cerrado El arquero Es el guardián Que oportunidad Que tiene De gol Entre hablar Esa pelota Esa pelota ha salido El lateral El lateral Llega 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 Fuerte Entrada Y acá se viene Una torjita Seguro Ahí está Bien sacada La torjita Levantan el cartel Que anuncia Que hay tres minutos Más por jugar Anderson Anderson Rodríguez Una victoria Una victoria siempre bien En esta Commonwealth Libertadores Pero cuidado muchachos Que en este deporte Y en esta competición Hay equipos que tienen Un nivel Muy muy alto Se puede tener Un mejor partido De fútbol Que el que ha dejado Este chico hoy Es impresionante Lo que ha jugado De las figuras Del campo Y lo bien Que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo ganó De las figuras Los goles Glace Y los goles Fuerte T Gracias por ver el video.